Muy buenas familias, quien me conozca sabrá que hago pocos vídeos de este tipo, pero muy directo y muy claro. Y quien no me conozca, pues bienvenido a un nuevo vídeo y te recomiendo que te suscribas y veas contenido de la más absoluta calidad. Hoy vamos a ver qué tenemos que hacer con el mercado y en qué he invertido para ganar más de un millón de monedas prácticamente en 10 días. Y me va a hacer ganar muchas más monedas dentro de poco, ¿vale? Es un momento complicado, ¿vale? Se acercan las recompensas de temporada y se acerca el mundial. ¿Qué ocurre con el mundial? Ese año lo vamos a tener a modo de evento dentro de Ultimate Team. No vamos a tener un modo de juego alternativo aparte como en el último mundial que tuvimos el tema de algunas cartas especiales, pero un modo de juego aparte. No lo vamos a tener como romperregla o como fuera de posición esta semana. Te recomiendo lo primero de todo, si eres nuevo, que este tipo de contenido que va saliendo, Netbel, Rijkaard, Medel, Berkley, son cartas y cosas que son sacamedias de tu club, ¿vale? Normalmente no merecen la pena, a no ser que tú digas, por ejemplo, bueno, tengo Falcao, que ponte, por ejemplo, que vale 40.000 monedas. Lo voy a utilizar dos semanitas y después lo tengo de suplente, tengo un buen delantero de cabeza tal. Perfecto, vale, te lo compro. Pero utilizarlo como delantero titular y que dentro de poco tengas pocas monedas y tengas 40.000 metidas en un tío que no vas a utilizar, es una auténtica cagada, ¿vale? Como este Fede Valverde era muy tentador y lo dije, no lo hagáis. A la semana el jugador de la Champions y además posiblemente gane otra vez del mes. Todo el mundo súper arrepentido por haberlo hecho. A mí me gusta avisar, ¿vale? Me gusta avisar porque la verdad que es una auténtica faena el ir ganando monedas y perderle de esta forma, perderla porque el mercado baja, perderla. Y es lo que va a pasar. Recompensas de temporada y os voy a enseñar yo en ese proceso en el que la gente ha perdido monedas, cómo voy a ganar monedas. Y si tú quieres intentarlo también, pues inténtalo. No es una recomendación de inversión, ¿eh? Lo que yo voy a hacer para ganar monedas. Primero de todo, vamos a nuestra plantilla. Yo tengo una plantilla de unas 700.000 moneditas más o menos con este Rathford que tengo claro que era intransferible. Lo hice y lo hice y os dije, pues eso, que después lo tendría de revulsivo y tengo un buen revulsivo para todo el año o casi. Igual que este Sterling. Hasta que no subiera no era utilizable y ahora lo estoy utilizando y dentro de poco será revulsivo. Voy a tener dos cartas bastante buenas y además me lo hice con medias que más o menos tenía. ¿A qué me refiero? Intenta hacerte una plantilla competitiva. Una plantilla meta, una plantilla meta no muy cara, ¿vale? 200, 300K. Voy a subir un vídeo de una plantilla la más meta posible con una formación esta semana que... Vais a notar que vais a jugar muy bien y que esta semanita vais a poder hacer cositas importantes. ¿Cómo he ganado ya un millón de monedas? Lo voy a enseñar y os voy a decir primero cómo voy a jugármela para ganar más monedas todavía. Este jugador que os voy a enseñar aquí es una auténtica barbaridad y os voy a explicar una serie de cositas ahora para que estéis viendo por qué lo voy a hacer, ¿vale? Toliso, un jugador medio 81 del Lyon francés. Aparentemente una carta, pues bueno, un poco random, ¿no? 79 de regate, 77 de defensa. Es una carta un poquito justita, yo lo entiendo. Yo entiendo que una carta, pues, bastante justa, ¿vale? Si las compara con Suameni, por ejemplo, que vale ciento y pico mil monedas, algo en tu watch, hay bastantes diferencias. Pero... ¿Y si te digo que juega los próximos tres partidos que está para ganar la mejora por ganar tres partidos de liga contra el Marsella, contra el Niza, que va décimo en la liga francesa y contra el número 18 de la liga francesa? Tenemos buenas opciones de que esta carta suba. Esta carta estaba hace poco en precios de descarte, no se vendía, incluso la podemos todavía conseguir snipeando por unas 12, 12.250, 12.500, ¿vale? 12.500 si no te quieres, tampoco complica mucho. Yo de hecho voy a vender a los jugadores y voy a vender a tres IF Cross que tengo, tres TRONICCROSS IF que tengo y voy a hacer otro A-LIN a Toliso. Cuando Toliso mejore, mejorará a 84 y si se saca una segunda mejora, mejorará a 86, es una auténtica barbaridad, si mejorara a 84 se pondría al nivel de Suameni. Suameni es un jugador muy utilizable y es puramente defensivo, además este jugador Toliso es como un poco más completo, Suameni destaca un poquito más en defender y Toliso destaca un poquito más arriba. Tiene el rasgo de tiros lejano y es un jugador que tiene ataque alto y defensa normal, Suameni es lo contrario, pero se complementa muy bien y por la carta 12.000 monedas es una auténtica pasada. Se puede utilizar DMC y DMC, imagínate que esta carta recibe una mejora de que gana uno de los partidos que le queda, le quedan tres oportunidades y con una que gane sube. Métele tres stats o dos a cada media que tú estás viendo aquí, ya se pondría en aceleración y velocidad como en Suameni y en el resto estaría prácticamente igual superándolo en alguna y un par de puntos por debajo de Suameni en otra. Pero es que viene el Mundial y cuando Francia gane un partido recibirá una mejora y se pondría en 86. En el caso de que no gane ningún partido de los 3 de Liga que le queda, se pondrá en 84. Y si gana uno de los 3 de Liga que le queda y gana el del Mundial se pondrá en 86. Esta carta, 12.000 monedas, medio 84, medio 86, da auténtico miedo el precio al que se puede poner, además de ser utilizable. Es francés y si sacar un NIF además en el mes que viene, subiría igualmente de media también. Es una inversión que yo voy a hacer, ya te digo, no es una recomendación de inversión, es lo que yo voy a hacer. Quien lo quiere imitar que lo haga, quien no lo quiere imitar que no lo haga. Lista de la data freebler, transferible. Os voy a decir, pues son los Toni Kroos que os dije antes, son jugadores que se venden por 39 cada hora y los voy a vender. Todo lo que se venda de Toni Kroos va para Toliso, ¿vale? Cuando estáis viendo el vídeo este ya estará hecho eso. Otro jugador que os recomendé en su día, que ahora mismo está en unas 17.000, 18.000 monedas, es Simón. Simón de la Liga Francesa. Puede jugar tanto de MI como de EL, de banda izquierda, de extremo izquierdo o de delantero. Y ya en unos números bastante espectaculares. Y está a un partido de poder subir a 84 y poder pasar de ronda y subir a 86. Como suba es una auténtica locura. Yo lo que voy a hacer con este jugador es ganar monedas ya. Esta carta no es como Toliso. Toliso es una inversión un poco más segura, Simón no. Pero yo personalmente ya he ganado un millón de monedas con él. ¿Cómo? Pues mirad, tenemos aquí cuatro. Y diez. Y otros diez. Y otros diez. Y otros diez. ¿Vale? Así que yo solamente con este Simón ya tengo un milloncito de monedas. Que me da pie también después a jugármela un poquito. Tener moneditas frescas para el mundial, tener para eventos, tener para ese tipo de cosas. ¿Vale? Y Toliso ya tengo también aquí unos poco invertidos. Que como estáis viendo, tampoco son pocos, pero me sabe a poco. Quiero tener muchísimos más. De hecho, voy a invertir lo de Cross y unas 150.000 moneditas más. Me quiero pillar muchos Tolisos más. Simón es una inversión bastante buena. A mí me ha salido ya rentable. Tengo posibilidades todavía de que suba más. Pero también tenéis posibilidades de que a lo mejor no gane, no pase de ronda y baje el valor de las monedas. Aunque bueno, creo que es un precio bastante bueno, revulsivo. Incluso yo lo voy a utilizar por lo que os he dicho antes. Hacer un equipo más o menos humilde, un equipo competitivo. Y os lo voy a traer al canal igualmente. ¿Vale? Entonces, Toliso. 11.750 monedas. Se puede nipear por 12.500, 12.000 si tienes paciencia. O se puede comprar bien por 12.500 sin problema. ¿Vale? Que tú a lo mejor digas, bueno, no tengo ganas, no tengo tiempo. La compro por 12.500. Estos son mis motivos y los jugadores que me van a hacer ganar monedas. Con Simón ya tengo un millón asegurado. Con las ventas de Toliso cuando sea en el momento. Ten en cuenta que el Mundial empieza a partir del día 22. Pues que Francia gana un partido tampoco es muy complicado, la verdad. Así que estas son mis inversiones, son mis recomendaciones. Y repito, no es un consejo de inversión. Es lo que yo voy a hacer y que lo quiera hacer, que lo haga. Y que no lo quiera hacer, que no lo haga. Así que bueno, de momento me está saliendo bastante bien. Y tendremos moneditas frescas. Y vamos a evitar también, pues por ejemplo, quien haya fichado a Haaland, a Cristiano y a Vinicius. En una semana ha perdido más de 150.000 monedas. Esto lo vamos a evitar con esto. Vamos a tener 10 días jugando con un equipo normalito y humilde. Voy a traer una plantilla meta de 200, 300, 400K. Y os voy a traer formaciones para sacar el máximo potencial a esas cartas. Y a esa plantilla humilde, ¿vale? Así que yo creo que es un negocio redondo, poquito riesgo y monedita asegurada. Y además evitar el perder las monedas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.